Me vale verga todos, me vale ella si la pela Me vale ella si es perra, me vale si ella es recha Vale verga si es puta y no se porque vienes a contarme Tú ya sabes que ella me imputa, si te importa, ¿por qué no se la chupas? Que hagan lo que quieran, esos maricones de mierda Cuiza con esa loca, que se vayan todos a la mierda Solo déjame en paz, que hagan lo que quieran Es una puta la cama que se hace la alzada Es una perra pera, se agarra con quien sea Yo me la tiré hasta en la plazuela Me vale verga a todos, me vale y así la pela Me vale y así es perra, me vale y así es recha Me vale verga a todos, me vale y así la pela Me vale y así es perra, me vale y así es recha Es puta cama de mierda, déjame de hablar de esa perra Si seguís hablando yo te sacaré la mierda Ya me estás agotando ya la paciencia Sé que me vale verga esa perra Fui su hembra, fui su agarre, fui su perra, fui su arrecha Cala el culo, o te chuteo el culo Esa cuno a mí me vale verga, fue mi ya la que Yo me la disfruté, hasta me la chupaba Perra se quedará, perra para todos Ya la se quedará, ya la para todos Yo me la tiré hasta en la plazuela Perra, 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 zorra, zorra, me dale verga Aquí con el toque El negro atrevido Ha, 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 ha